hola muchachos se ha hablado mucho de los sentry en sí mismo pero qué ventaja de cierta forma nos darían o no estarían dando primero la recuperación de lo que significa alerta temprana que es fundamental especialmente de después del reemplazo del avión cóndor recuperar las capacidades hace poco momento estábamos subiendo un vídeo sobre la mayoría del tren de aragua el tren de aragua está ingresando en forma entre comillas legal a chile y la pregunta es si esta aeronave que hace poco antes ayer voló hacia el norte va a ser de cierta forma ejercicio de ese concepto se puede artillar con misiles como defensa se puede usar un sistema también de chaf o bengala como ustedes quieran llamarle pero también tiene la capacidad de poder volar a grandes alturas y tener ciertas cualidades o capacidades que nos dan el sentry mk1 montado en una plataforma de un boy 707 equipado 4 con 4 motores este fm 56 barra 2 puede volar a altitudes que pueden permitir al radar rotatorio alan api 2 tener la capacidad de poder rastrear tripulantes de vuelo son 4 tripulación de emisión de 12 a 14 tiene una envergadura de 44.42 metros una altura de 13 metros longitud 44 metros peso operativo total 152 mil kilogramos tiene un alcance de 9 mil 600 kilómetros es decir puede casi volar a nacional sin reabastecerse tiene una velocidad máxima de 853 kilómetros por horas tiene cuatro motores cfm 56 barra 2 y además tiene la capacidad de reabastecer reabastecerse en vuelo con teniendo además una autonomía hasta 18 horas conceptualmente esto es lo que nosotros hoy día podemos decir que tiene grandes capacidades revisión un vídeo que subí sobre una niña que se siente desilusionada de las fuerzas armadas de chile especialmente con todo lo que está sucediendo con el tema de limba que ataca un regimiento que está frente al colegio en la de santiago de chile donde ella siente de cierta forma que hoy día hay intervención que hay de cierta forma ciertos grupos que han ido tomando la parte de las fuerzas armadas chilenas como trampolín o incluso intervenirla directamente este tipo de cosas suena peligrosos pero también es una realidad hace semanas atrás salió publicado de ciertos gabinete parte del gabinete de defensa que son del partido comunista que han ocupado ciertos puestos estratégicos entonces la pregunta es si estos tipos de aeronave que es un avión de altamente tecnológico va a tener resultados o simplemente va a ser una aeronave que se va a ver bonito en el tiempo pero no va a tener resultados aunque las capacidades que brinda este tipo de aeronave especialmente en tema de coordinación control y mando permite potenciar la acción conjunta de las fuerzas armadas es decir que puede funcionar con aviones f-16 bajo un mismo concepto bajo un dato lean como también con tema de la armada ya yo creo que por eso se fue un poquito para el norte de chile para vincular de cierta forma y hacer ejercicio en conjunto con la fuerza aérea chile en esa zona pero también creo que va por un lado de poder incorporar también otro concepto es decir poder usar también materiales de resguardo en la zona norte de chile proporciona muchas cosas demasiadas pero también hay que tener en cuenta que ese demasiado hoy día de cierta forma podemos verlo conceptualmente que es también un doble en una espada de doble filo teniendo en cuenta que este tipo de aeronave nos puede proporcionar bastantes capacidades también nos puede proporcionar un sobre espionaje a nosotros mismos se puede valorar de ese concepto hoy día en chile hay temas demasiado delicados y entre eso está la constitución donde habla de cierta forma de este tipo de el rol que va a jugar las fuerzas armadas en la nueva constitución que es totalmente distinta a lo que hoy día nosotros conocemos y como fuera poco el concepto es totalmente diferente básicamente las fuerzas armadas están para defender el país pero no pueden ingerir en las fuerzas internas del país en resumidas cuentas porque tienen que leer la constitución se lo recomiendo a diferencia de la que actual no rige que puede defender lo externo como lo interno y eso hoy día de cierta forma no se daría ahora la pregunta es por qué si se quiso enviar a la zona norte de chile por qué no se envió a la zona sur de chile para darle apoyo logístico especialmente a este nuevo estado de excepción que es en esa zona hay un temor al parecer de cierta forma de la clase política chilena respecto a incorporar nueva tecnología en esa zona nos cae muy bien podemos ver lo que vuela de bolivia de perú de argentina en resumidas cuentas son 530 kilómetros en forma horizontal tú lo colocas cerca la frontera con bolivia y podemos saber todo lo que sucede al otro lado o viceversa pero bueno son situaciones que se pueden dar creo que recuperar el tema de la alerta temprana es fundamental pero también darle un buen uso son dos aviones un tercero que supuestamente para repuesto que yo creo que van a usar los tres nos va a proporcionar una de por lo menos en punto estratégico una más de mil kilómetros a la redonda simultáneamente estando los dos aeronaves volando eso da de cierta forma un buen alcance ahora a el tema de los centris para algunos es chatarra para otros no pero en resumidas cuentas lo que aquí estamos en vez de hablar de chatarra estamos hablando de una tecnología que no existe en la región ya eso tenerlo en cuenta por un lado lo otro tener en cuenta también de que este tipo de material debe debería ser aprovechado muy bien especialmente bajo lo que está sucediendo en chile hoy día una un tema de inseguridad fronteriza un tema de inseguridad social un tema de inseguridad país este tipo de aeronave nos puede jugar muy bien como también nos puede jugar en contra así que vamos a ver qué pasa pero bueno recuperamos lo que nos faltaba un tema de alerta temprana